La noche es atrevida y pretenciosa La noche tiene tanto para dar Y pide firmemente y caprichosa Que no faltes un día a clase ni por enfermedad La noche sopla siempre como el viento Que siempre sopla en algún lugar y subla No es una señorita, es una señora Y hay que saber tratarla a la noche como tal